Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si permaneces en mí, si permaneces en mí, mi afortunada conciencia por esas podrá absorber. Si permaneces en mí, te sentirás como vida. Inspirarás miles de noches y ahuyentarás los reproches. Suspirarás dormida, suspirarás dormida si permaneces en mí. La la la... Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Pero si te apartas de mí, desfilarán las penugias y cesarán mis latidos, si te apartas de mí, pero si te apartas de mí, tus encantos esparcidos incitarán mis lujurias, si te apartas de mí, arrastraré mi cruz y no hallaré, no hallaré consuelo y en un eterno duelo, viviré sin luz, viviré sin luz, si te apartas de mí. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.